Gracias por ver el video Hola, Pablo Eh, que te estoy hablando Hola Eh, espera, te has dejado el móvil Me llamo Miriam Toma, encantada de conocerte Hola ¿Qué tal estás? Yo la verdad que tengo muchísimo sueño He dormido fatal hoy ¿Y tú? Entiendo ¿Te gusta esta clase? La verdad es que hay días que me encanta Pero es que hay otros que me parecen un coñazo A ver, el profesor es majo Pero bueno Oye, luego no tengo nada que hacer ¿Te apetecería que comiésemos juntos? Entonces me llama y me dice A que no sabes a quién me acabo de encontrar por la calle ¿Ves? Te dije que conseguiría que te rieses Gracias Bueno, y cuéntame ¿Qué es de tu familia? Entiendo Empiezo yo Mis padres son vendedores ambulantes Debido a su trabajo Teníamos que mudarnos mucho cuando era pequeña Me encantaba viajar y descubrir nuevos sitios cada mes Pero no siempre era bueno Porque como teníamos que mudarnos mucho No podía hacer muchos amigos Y estaba siempre un poco sola Mi madre es enfermera Y mi padre tiene una zapatería Y siempre he vivido en la misma casa Y bueno, yo tampoco tuve muchos amigos Tuve una enfermedad hace tiempo Y no solía ir a clase Pero no es un tema al que quiera hablar ahora Está bien, no te preocupes Me encanta leer ¿Y a ti? Sí Mucho Sobre todo libros de fantasía No sé, me gusta sumergirme en historias Y ser el personaje que quiera ser Ahí puedes ser un héroe sin que nadie te juzgue A mí me ayudaba mucho cuando era pequeña Podía ser la heroína de todos esos mundos Pero Un día me pregunté ¿Por qué solamente puedo ser la heroína de él? ¿Sabes? ¿Y qué hiciste? Decidí serlo también en la vida real ¿Por qué no ser la heroína de él? ¿If me were older Then we would have to wait so long And wouldn't it be nice To live together In the kind of world where we belong Oye Miriam, muchísimas gracias ¿Por qué? Por todo, no sé, no habría sido capaz de hacer esto sin ti Pero si yo no he hecho nada, has sido tú solo quien lo ha conseguido Yo solamente te he dado un pequeño empujón Creo que la vida es demasiado corta como para pasarla solos Y sinceramente, creo que ambos hemos estado demasiado tiempo por nuestra cuenta Bueno, como ya os dije, para la práctica de hoy tendréis que hacer grupos de seis personas Cuando llegue la nostalgia separarte de mí Yo gritaré para que escuche el olvido que hoy no te ha sido Que yo sigo aquí Siempre junto a ti Estoy contigo Estoy junto a ti Estoy contigo Estoy junto a ti Espera Douro Fique